Quinta parte del análisis de la guerra de los hermanos de Brothers World, llegamos al color verde, vamos a centrarnos fundamentalmente en el formato estándar, aunque bueno, si hay algo que comentar de limitado, de otros formatos que no sean estándar, que estén en Magic Arena o incluso que no estén en Magic Arena, lo haré. Voy a dar mi opinión simplemente sincera, entre amigos, lo que yo opino de las cartas que vamos a ver, el 99% de las cartas que vamos a ver yo aún no las conozco, es la primera vez que las vamos a ver y voy a intentar leer lo mejor posible cada uno de los textos, por eso tengo aquí a todos mis drugos en el chat echándome una pequeña mano por si leo mal algún texto o algún matiz que paso por alto o alguna cosa, me avisan y así todo queda súper claro y así hacemos el análisis lo mejor posible. Así que nada, muchas gracias por ver estos vídeos, espero que lo estéis disfrutando, muchas gracias también ahí a Migio3000 por ese follow, bienvenido, y vamos a comenzar con este color verde que bueno, hasta el momento la colección me está pareciendo muy buena en general, muy muy buena, muy bien diseñada, me gustan mucho las mecánicas, las cartas que tiene en general muy originales, muy versátiles, me está pareciendo una grandísima colección, de las mejores colecciones que he visto de Magic y creo que cada año van haciendo mejor el diseño de las colecciones sinceramente, sí, hay alguna carta un poquito rota, especialmente en el color azul, pero bueno, igualmente estoy contento, no se puede tener todo, ¿no? Vamos a por el color verde a ver qué tal está y comenzamos con Animista de Aleación, por un mana verde es un druida humano 1-1 pagando 3 hasta el final del turno, el artefacto objetivo que no sea criatura que controlas se convierte en una criatura artefacto 4-4, es una habilidad que puedes pagar varias veces y puedes convertir varios artefactos en 4-4, me parece que es una carta que en limitado va a ser muy interesante porque hay muchas piedras de poder, hay muchas criaturas que ponen piedras de poder, mira, de hecho la carta aquí de la derecha pone piedra de poder, pues este Animista de Aleación puede convertir esas piedras de poder en criaturas 4-4, creo que en limitado es una carta muy a tener en cuenta, aquí hemos venido a hablar de estándar y de construido y creo que en construido en estándar no es suficientemente, bueno, este tipo de cartas al final es mucho mana para convertir en criatura un artefacto que al final lo que ocurre al convertir una criatura, o sea, un artefacto en criatura, haces mucho más fácil que te la maten, ¿vale? porque es mucho más fácil matar criaturas que artefactos, entonces no suelen ser buenas este tipo de cartas en construido, muy buenas, Pavlovsky Oportunista Argotiana, por 3 es un 3-2, cuando entras en juego creas una piedra de poder, esas piedras de poder, como ya hemos dicho con todos los colores, son solamente para jugar artefactos Oportunista Argotiana puede ser buena en un mazo de artefactos, no me parece mala, por 3 es un 3-2, pero no es lo importante, es que estas piedras dan un mana, es una aceleración de mana automática que tienes aunque solo sea para jugar artefactos, y hay muchos artefactos y muy buenos Así que no la descartaría 100% de estándar, ahora bien, para construido, o sea, para limitado, si tienes artefactos es muy buena, pero como digo, voy a centrarme en estándar sobre todo, y construido en general Duende Si siempre las piedras estas de poder, no sé si hay alguna carta que la ponga enderezada, creo que todos los textos que hemos leído en todos los colores, las ponen giradas siempre, creo, para que no sean aprovechables el mismo turno que las pones Es otra pequeña salvedad que tienen, ¿no? Duende Argotiana, por 2 es un 2-2, no puede ser bloqueada porque tú eres artefacto, y pagando 7, pones 2 contadores más uno más uno sobre ella, es una cantidad de mana absurdamente alta, es una carta jugable, pero para limitado, no está diseñada para construido Construido por 2 es un 2-2, nunca vas a llegar a 7 de mana en un mazo de criaturas Por cierto, las Argotianas, desde los principios de Magic, desde el principio del todo, en la primera colección de Magic, siempre han tenido cierta protección contra artefactos Y siempre han tenido lo de que no pueden ser bloqueadas por que tú eres artefacto No recuerdo cuál era el nombre exactamente de la primera carta Argotiana, pero estaba en Alpha, Alpha de agosto de 1993, había una no sé qué Argotiana Creo que por 3 era un 2-2, que no podía ser bloqueada por que tú eres artefacto, si no recuerdo mal O sea, o era de Antiquities, era de esos primeros años, ¿vale? O de agosto del 93 de Alpha, o de enero del 94 que salió Antiquities en ese margen de tiempo Estaba la no sé qué Argotiana, que era... es un homenaje, quiero decir, que tengáis en cuenta que hay cierta historia detrás de alguna de estas cartas Y esta pues tiene un pequeño homenaje a esa carta antigua Osadía por un mana verde, habría que revisar el nombre de esa carta y en qué colección salió exactamente, pero en ese margen de meses Osadía por un mana verde, aura, encantar criatura, más 2, más 0 y arrollar Y cuando va a un cementerio, robas una carta, cuando va a un cementerio, la osadía, ¿vale? Desde el juego, por cierto, si tengo una criatura, le voy a poner una osadía y en respuesta me matan la criatura La osadía no llega a tocar juego, no robarías la carta, cuidadito con eso Esta carta, esto no es un rencor, esto es bastante peor que un rencor Y de hecho, hoy en día el rencor, no sé si se llegaría a jugar en estándar si llegan... Argotian Pixis, efectivamente, las... no sé cómo se traduciría al español Irán de Antiquities, muchas gracias a todos los que habéis buscado Las Argotian Pixis en español no sé cómo se traduciría porque nunca fue traducida al español, esa colección Antiquities Y sí, esta carta recuerda un poquito al rencor, al rencor, o rancor en inglés Pero no es tan bueno como un rencor y aún así, aunque fuese tan bueno como un rencor El rencor era igual, pero cuando iba al cementerio volvía a tu mano el rencor Y lo podías volver a jugar Y aún así, hoy en día el rencor yo creo que no sería jugable en estándar En aquellos tiempos, cuando salió la primera vez, que creo que fue en Tempest, en el 98... ¿Ocho salió Tempest? O... sí, ¿no? Fue muy bueno O fue de Sagadurza, no fue de Tempest, ¿verdad? Se lo traducirían como hadas, las Argotian Pixis originales podrían ser hadas, las Pixis Podría ser, sí Bueno, despertar del bosque, por X y dos verdes conjuro, cuidado que es mítica y puede ser muy buena Creas X fichas de criatura tierra, dríada, bosque, verdes 1-1 A ver, o sea, es decir... Ah, vale, que son tierras, criaturas tierras Ojo, tú pagas, por ejemplo, 5 de maná en total Y pones 3 fichas en mesa Que son tierra Pero a la vez también son criaturas No es la primera vez en la historia de Magic Que hay tierras que son a la vez criatura Bueno, de hecho es muy habitual, ¿no? Que haya hechizos o cartas que convierten tierras en criaturas Pero ha habido, ya digo, en el largo de la historia de Magic Ha habido algunos casos en los cuales había... Por ejemplo, hay una tierra que es tierra Y a la vez es una criatura 1-1 también Si os suena de lo que estoy hablando Como son cartas antiguas, tampoco quiero enrollarme mucho con esto Porque el canal está orientado a Magic Arena Y, lógicamente, en Magic Arena no tenemos esas cartas todavía, ¿no? No están en histórico, ¿verdad? No creo Bueno, el caso es que son tierras Es decir, dan maná verde Y además también son 1-1 No me parece demasiado buena esta carta Porque, aunque es cierto que puede ser una aceleración de maná muy grande Porque pagas X y pones X tierras en mesa También son 1-1 y también son muy fáciles de matar Y es conjuro Pide W verde más X para poner X tokens O sea, no me parece que sea una locura No sé si algún mazo de rampeo acabará jugando esto para mega rampearse, ¿no? O sea, en plan, pago 8 Y claro, al pagar 8 pones 6 tierras en mesa Y el siguiente turno tienes como 6 más de maná Pero como que no le veo demasiado sentido a esa idea, ¿no? No me parece demasiado buena esta carta Armadura de madera pálida Esta carta ya es una reedición Por 3, encantar que tú le ganas más 1-1 por cada bosque que controles No es una carta buena en construido Tampoco es demasiado buena en limitado Como os he dicho alguna vez Las auras son las peores cartas de Magic Porque es muy fácil que pierdas La criatura que encantan Y la propia aura Entonces son cartas muy arriesgadas Y que generalmente no compensa el riesgo que corres con lo que te dan, ¿no? Así que no creo que sea una carta No creo que sea una carta jugable Ah, bueno, sí, mira Como hice por aquí Tosnod, por ejemplo Esta carta con la habilidad de Landfall De aterrizaje Ahí podría ser buena Pero ya está No hay aterrizaje en estándar ahora mismo, ¿verdad? No hay ninguna carta con aterrizaje Y aunque hubiese aterrizaje Hay que pagar grandes cantidades de mana Para que realmente hagas una cosa poderosa Rondador de madera pálida Por 2 es 1-1 Que cuando entra en juego Mueles 3 cartas Es decir, coges las 3 cartas dentro de tu mazo Y las pones en el cementerio Y de entre ellas puedes poner una tierra en tu mano ¿Vale? Si no lo haces Que puedes no hacerlo si no quieres Le pones un contador más 1-1 Es una carta que está bien esta carta Esta carta es bastante buena De hecho, yo diría que es jugable incluso en construido Porque por 2 es 1-1 Y cada vez que entra en juego Vas a moler 3 cartas Lo cual puede generar ciertos tipos de sinergias Y además te pone una tierra en la mano Poner tierras en mano es bueno en Magic ¿Vale? Lo hemos visto en muchas ocasiones También puede fallar Es que también una cosa con estas cartas Es que puede fallar Si mueles 3 y no hay ninguna tierra Pues fallas Y tienes por 2 un hermoso 2-2 Que no hace nada básicamente Pero la veo decentilla Para ser casi jugable en construido Pauce afilada excavadora Por 3 es un 4-2 Que cuando muere Mueles 4 cartas Para construido es demasiado flojillo Por 3 solamente aguanta 2 O sea, muere en casi cualquier ataque o bloqueo Casi cualquier remova en la mata Y tiene que morir Para hacer su habilidad interesante Que es la de molerte 4 cartas Así que, nada Estas cartas son para limitado Estas para limitado Y al igual que el rondador de madera pálida Es una carta más para limitado Que para construido Pauce afilada Da lo mismo Contra emboscada Por un mana verde Eliges una De entre dos opciones Ojo que es un conjuro ¿Vale? Buscas en tu mazo Una tierra básica Y te la pones en mano No está mal Ojo Por un mana verde Buscarte cualquier tierra básica Y te la pones en mano No es malo del todo Y la otra opción La que otro objetivo Que controlas Lucha contra la que otro objetivo Que no controlas Ah, pues es muy buena esta carta Esta contra emboscada Es muy buena Porque cubre 2 necesidades Es muy buena esta carta Por un solo mana verde Hace el efecto luchar Que es justo el efecto Que quiere el color verde Porque el color verde Siempre tiene las criaturas Más grandes Que la del rival Así que en las luchas Siempre ganas ¿Vale? Y si andas falto de tierras Pues lo ciclas Y buscas una tierra Básicamente Lo usas para buscarte una tierra Es muy buena en construido Y es muy buena en limitado Por supuesto Es muy interesante Sí Es raro De hecho Es curioso Que por un solo mana verde Saquen una carta Con esta versatilidad Porque los hechizos de luchar Normalmente ya cuestan Uno sin más Y ya son buenos Ya se juegan Así que uno o dos Incluso a veces Dependiendo de las circunstancias Dependiendo de los extras Que puedan tener Y ese tipo de cosas Protector de citanul Por un mana verde Es uno no uno Puedes girarlo Girar otra criatura O artefacto Que controlas Para agregar un mana De cualquier color Básicamente Acaban de sacar Un tambor En forma de criatura Esta carta es buena Es mejor De lo que Podéis imaginar Y de hecho No hay que irse Muy lejos Porque el año pasado Teníamos La centinela de jaspera Que era lo mismo Exactamente Igual ¿Os acordáis De la centinela de jaspera? Por un mana verde Era un uno dos Alcance Creo si no recuerdo mal Y podías girarla a ella Y otra criatura Para dar un mana Pues de hecho Hace lo mismo Es un poquito peor Porque solamente Son uno uno Y no tiene alcance Creo que tenía alcance La centinela Pero es lo mismo Básicamente Y esta además Es soldado Que es un buen tipo De criatura Para esta colección Porque hay muchos soldados Y hay sinergias Druida Que eso da igual Y es elfo Así que Tiene buenos tipos De criatura además Esa carta es buena Verá juego seguramente De alguna manera Sí Era uno dos Alcance La centinela de jaspera Y esta carta es más o menos Lo mismo Es un poquito peor Como digo Pero lo importante Es sobre todo Era que daba mana Confrontación Épica Por dos Conjuro La criatura objetivo Que controlas Obtiene más uno Más dos Hasta el final del turno Y lucha Contra la criatura objetivo Que no controlas Otro hechizo de luchar Que yo creo Que es un poquito peor Que la contraemboscada La contraemboscada Me gusta porque Solo cuesta un mana verde Luchar Y Porque si no La puedes usar Para buscarte una tierra Y esta Solamente hace una cosa Que es luchar Y ese más uno Más dos Suele no ser necesario Porque como decía antes En el color verde Suelen estar las criaturas Más grandes Entonces no suele ser necesario Hombre a veces te va a venir genial El más uno Más dos Pero en general No suele ser necesario Así que creo que es bastante mejor La La contraemboscada Que comentábamos antes Desaparecer de la historia Por cuatro Conjuro Cada jugador que controla Un artefacto O encantamiento Crea una ficha De oso verde Dos Dos Y luego Destruye todos los artefactos Y encantamientos Esta es la típica carta Con un efecto simétrico Que no sabes muy bien Si es para romper Los artefactos Y encantamientos Del rival O para romper Los tuyos Y poner dos doses Al final Son cartas que al final No acaban viendo mucho juego Porque hay otras formas Más lógicas De romper artefactos O encantamientos O de poner criaturas en mesa Y Garabutus 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 Gracias por ese follow Bienvenido O sea Desaparecer de la historia Creo que No hace demasiado bien Ni romper cosas Ni tampoco poner tokens Ya sea a tu favor O en tu contra Hay formas mejores De hacer ambas cosas Entonces la típica carta Al final se queda en el limbo En un pierdo Nadie Y no acaba viendo juego No es la primera vez Que vemos eso ¿No? Solo por un oso O por jugador Vale Lo que sea En cualquier caso ¿Cómo la usas? Para romper Ah bueno Espérate Sigue siendo cara Por cuatro Es un conjuro Lo que decía Está como en el limbo Sí, sí Gracias por avisarme De que no pone un oso Por cada artefacto De intentamiento destruido Pero Estamos en la misma Bueno a ver Es buena Es que le veo Le veo tantos Ah es que es muy cara Por cuatro Y conjuro Y además darle Al rival un oso Porque si es para matarse a él Le das un oso Y si es para matar a ti Es una caca poner un oso Lo que decía Más o menos Sin él Un oso Por cada artefacto De encantamiento destruido Al final la conclusión Que sacaría Sería exactamente la misma Lo había leído mal Efectivamente En limitado Con tantas piedras de poder El problema es ese Es que hay tantas piedras de poder Que es muy probable Que tú tengas piedras de poder Y el rival también Y al final Acabáis Similar Y también en limitado Casi cualquier era Puede ser buena O casi cualquier era Y mítica va a ser buena Pero para construir Vale a ver Si me decís que hay un mazo Lleno de artefactos Y de encantamientos Y tú no llevas ninguno Venga va Te lo metes Esto de banquillo Es una carta que puede valer De banquillo Pero ya está Excavación Payagí Por cinco conjuro Creas tres piedras De poder giradas Y además ganas tres vidas Si hay un mazo Con verde De artefactos Que quiera rampearse Esta carta Rampea muchísimo Es como tres manas extras Así que no es mala del todo La excavación de Payagí Para ese mazo Que estamos comentando Sí, sí Es un oso Tranquilos Tranquilos Solamente es un oso ¿Vale la pena El paquete de sobres De la próxima colección? Pregunta Mandinga En el chat Los bundles Esos de 50 euros Por 50 sobres Yo no los suelo comprar Siquiera Y fijaos Que yo necesito Tener todas las cartas No me parece Que sea una oferta buena Sinceramente Así que Yo diría que en general No merecen demasiado la pena Salvo que digas Voy a meter 50 euros Igualmente en el juego Pues entonces Si vas a meter 50 euros En el juego Igualmente Cómprate el bundle De sobres O si vas a jugarte Los drafts Y todo eso Que da el bundle Pues Te va a dar un poquitito más Pero es que dan Tan poquitito más Los bundles Esos de precompra De la colección nueva De Magic Arena Que a mí realmente Me decepcionan bastante Yo diría que en general Si tienes duda De gastar o no gastar El dinero Yo diría que no los compraseis Pero si me decís Que vais a meter los 50 euros Igualmente Pues adelante Comprad el bundle Y ya está Yo no lo compro Y necesito todas las cartas O sea Pensadlo de esa manera Chamán Ojo Pero que cartas Han reditado algunas cartas Que me están sorprendiendo En esta colección Chamán de la Fauna Por 2 es un 2-2 Chamán elfo Pagas uno verde Lo giras Descartas una criatura Y buscas en tu mazo Cualquier criatura Y te la pones en mano Y diréis Ah pues Te tienes que descartar una criatura Y te buscas otra Que ganas por ahí Hombre Lo que gana es Es que te descartas Una basura de criatura Y te buscas la criatura Que necesites exactamente Contra el rival Que tienes delante Los mazos De Chamán de la Fauna O bueno Los mazos de este estilo Porque esto viene De un encantamiento Buenísimo Que hacía exactamente esto Y que es una de las mejores cartas De la historia de Magic Esta es la versión En forma de criatura Por 2-1-2-2 El encantamiento original Como os digo Era exactamente igual Pero era un encantamiento Por tanto era muy difícil De interactuar con él No era fácil de matar Esta chamana de la fuerza Este chamán de la fuerza Es muy fácil de matar Porque es una criatura Solamente aguanta 2 Y te lo van a matar Pero esta carta es muy Muy buena Y verá juego casi seguro Porque entra en juego Aquí el tema de O buscarte criaturas específicas Para las amenazas del rival O buscarte una criatura específica Con la que el mazo Funciona o crea su sinergia O su combo O lo que sea Chamán de la fauna Es muy buena carta Me sorprende Que la hayan realizado otra vez Tan pronto Porque estuvo en estándar Hace muy poco Y es una carta Que verá juego 100% seguro Y que bueno La encontraremos En muchas partidas Muy buena carta Sí Niebla de guerra Por 3 instantáneo Ganas una vida Por cada criatura En el campo de batalla Y luego previenes Todo el daño de combate Que fueran a hacer Este turno Las criaturas con fuerza 3 O menos No es una buena carta Vale Sí Puedes ganar algunas vidas Y puedes prevenir algunos daños Pero no os previene todos De hecho Los daños que no previene Son precisamente Los más peligrosos Que son los de las criaturas De fuerza Mayor o 3 Así que la niebla Esta de guerra De todas las nieblas Que ha habido En la historia de Magic Que ha habido Docenas De todos los fogs Que ha habido De todas las nieblas De las malas Vale Es esta Cazadora de Gaia Por 5 es un 4 o 5 Cuando ataque Si hay 3 o más cartas De criatura en tu cementerio Robas una carta No es suficiente Para construido Muy cara Para solamente un 4 o 5 Y no en la condición Que no siempre vas a cumplir Y solamente es para Al final acabar robando Una carta Después de haber Atacado Para limitado Es muy buena En limitado Por 5 un 4 o 5 Es potentillo Y es muy fácil Tener 3 criaturas En el cementerio Y empezar a robar cartas Con esto Pero para limitado Es un poquito floja O sea para construido Es un poquito floja Aunque para limitado Es bonecilla Obsequio de Gaia Por 2 instantáneo Pone un contador Más 1 o más 1 Sobre una criatura Objetivo que controlas Que gana Alcance Arrollar Antimaleficio E indestructible Hasta el final del turno O sea Pueda todo Puede bloquear voladoras Con el alcance Arrolla por encima De las criaturas del rival Que la bloqueen Antimaleficio Para que no le puedan hacer Objetivo con hechizos Habilidades de los rivales E indestructible Para que no sea destruida Y además Le pone un contador Más 1 o más 1 Y solo cuesta 2 Y es instantáneo Este Obsequio de Gaia Es una de las cartas De protección Definitivas Que podemos imaginarnos O sea Está bien Lo que pasa es que Generalmente Las cartas de protección Que se suelen jugar Cuestan 1 Porque es muy fácil Dejarse un mana enderezado Y pillar por sorpresa Al rival Con el truco ahí Protección Antimaleficio Indestructible Y creo Que cuesta 2 Y eso O sea El hecho de que tenga Tantas cosas Provoca que no puede Costar 1 Esta carta Tiene que costar 2 Porque hace demasiadas cosas Y el hecho de que cueste 2 La deja un poquito afuera Así que creo que esta carta No se jugará En beneficio De las que cuestan 1 Que aunque sean más sencillas Por un mana verde Simplemente con dar Antimaleficio O simplemente dar Indestructible Suele ser suficiente Para el objetivo final Que es proteger la criatura Y el contador Más 1 Más 1 O el alcance O el arrollar Suelen ser menos relevantes Así que Obsequio de Gaia Seguramente Quede desplazado Por esas cartas Que os comento Y no llegue a jugarse Y otra reedición Muy querida Han editado también El crecimiento gigante El Giant Growth Esta carta Es una de las cartas Más reimprimidas De la historia de Magic Es original De la primera edición De Alpha De agosto de 1993 Y por un mana verde Más 3 Más 3 A ver si instantáne Una criatura Reedición super mítica De las más queridas De la historia del juego El crecimiento gigante Y bueno Ya en los últimos años El crecimiento gigante No ve juego en estándar Porque antes era muy buena Se jugaba bastante En los formatos antiguos Hace muchos años En estándar Era una carta decente Pero claro Magic ha evolucionado mucho Y parece que ya no es suficiente Dar más 3 Más 3 por 1 verde El limitado Es un truco bastante decente Pero para construido Yo creo que ya no pasa el corte No la veréis en estándar En mazos construidos Portador torcer raíz Por 6 es un 5-5 Arroya Ojo Tipo de criatura druida Pero también pueblo arborio Vuelven los pueblos arborios Cuando el portador Torcer raíz Torcer raíz Entra al juego La criatura objetivo Obtiene más X Más X Hasta final de turno Que puede ser ella misma No tendría sentido Pero puede ser Donde X es la cantidad De cartas de criatura En tu cementerio Es para limitado O sea Es una carta carísima O 6 de mana Un 5-5 rayas Flojo para construido Y su habilidad Es más para limitado Para ataques Bloqueos Y ese tipo de cosas Así que nada Una carta caro limitado Que en construido No veréis nunca Demasiado car para lo que hace Buena 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 Ojos de Gaia Por 3 es un 2-3 Explorador Druida Y elfo de tipos de criatura Criatura legendaria Por cierto Rara Vamos a ver Tiene muchas cosas Mucho texto Y aún no hemos empezado A leer el texto Así que espero que sea una buena La giras Y da 2 manas De cualquier combinación De colores Empieza muy fuerte Usa este manas Solo para lanzar hechizos De criatura Perfecto No hay problema O activar habilidades De una criatura O una carta de criatura Es bastante buena Por 3 de mana Que sea un 2-3 Da igual Sus estadísticas Aunque fuese un 1-1 Daría igual La cuestión es que la giras Y da 2 de mana Es bastante más de lo habitual Es el doble de lo habitual De hecho Y siempre clances Un hechizo de criatura Con fuerza 5 o más Lo cual es factible Si estás generando 2 de mana adicionales Que la fuerza De tu siguiente criatura Sea 5 Sobre todo en un mazo verde Que las criaturas Tienden a ser grandes Le pones además Un contador más 1-1 A buena Ojos de Gaia Y además La endereza Que además la endereza La endereza Le pones el contador Más 1-1 Puede atacar con 3 Siendo una 3-4 Por ejemplo O la puedes girar otra vez Para sacar otros 2 manas Más para otra criatura Es muy buena esta carta Muy muy buena Va a haber juegos Seguro, mazos La mono verde De estándar No es nada popular En el mundial No se jugó En estándar En Magic Arena Que si nunca te encuentras Mono verdes Pero tengo un vídeo En Youtube Hace poquito Ya lo sabéis En MagicBlog TK Tenéis ahí El nombre Donde está Allí En el canal de Youtube De Magic En MagicBlog TK Hace muy poquito Subió una mono verde Y dio muy buenos resultados Y de hecho Mono verde Se puede construir De diferentes maneras Se puede construir Mono verde agresiva Mono verde de rampeo Y no son nada malas Y bueno Y combinada con otros colores Por supuesto Esta buena Puede poner otra vez El color verde en el mapa Es muy muy buena Ya sé que sí Que solamente es para criaturas Pero es que es justo La especialidad del color verde Las criaturas Es buenilla Buena es buenilla Reclusa acaparadora Por 4 son 2-3 Alcance Y toque mortal Alcance Puede bloquear voladoras De momento no me llama mucho la canción Por tanto maná Y dice que cuando muera Pon hasta una otra carta objetivo De un cementerio En el fondo de la biblioteca De su propietario Generalmente es para Una criatura que tenga el rival En su cementerio Que pueda utilizar de alguna manera Se la quitas de De su alcance Y la pones debajo de su mazo Es una carta para limitado No es una carta en costo Para construido Porque es demasiado cara Para no hacer prácticamente nada Sí, toque mortal Es una habilidad muy buena Pero para ataques y bloqueos Y en construido Es donde menos En estándar O en construido en general Es donde menos ataques y bloqueos hay Lo de los ataques y los bloqueos Es para limitado Así que la carta es buena en limitado Y ojo Otra redicción Hay muchas redicciones interesantes En esta colección Valof Obstinado Por 4 es un 4-4 Cuando entra en juego Ganas 4 vidas Es el terror De los mazos agresivos O sea, es decir Por 4 es un 4-4 Y encima Según entra en juego Gano 4 vidas Contra un mazo rojo agresivo O mazos agresivos en general Es una carta muy potente De banquillo De base no suele jugarse Hace muchos años Que este tipo de cartas No se juegan de base Pero El Valof Voraz El mítico Valof Voraz de embestida En aquel bloque de embestida En aquel estándar De aquellos años Era brutal Contra mazos agresivos Se jugaban muchísimo De base los 4 Pero ya digo Este Valof Obstinado Aunque está en estándar Habitualmente Recientemente estuvo en estándar No se jugaba Si acaso de banquillo Para banquillos es mejor Hoy en día Dice que si un hechizo Habilidad de que contra un oponente Te hace descartar el Valof Además Lo pone en juego Por todo el morro Gratis En vez de ponerlo en el cementerio Esta carta es muy buena Contra mazos agresivos Especialmente Contra mazos rojos agresivos Y además es muy buena Contra mazos de descarte No hay muchos mazos de descarte Actualmente En Magic Y menos aún en estándar No hay muchos mazos Rojos agresivos Actualmente en estándar Pero es una carta Para banquillos Para ese tipo de De enfrentamientos Que tarde o temprano Acabarán surgiendo En estándar tranquilos Este barzo obstinado Acabará apareciendo En banquillos Y Si dominasen mucho Las rojas agresivas O dominasen mucho Los mazos de descarte Lo veríamos de base Incluso en mazos verdes Contra Liliana Por ejemplo Si Te lo puedes meter Contra Liliana Es una opción Te despertas el balón Y lo pones gratis en mesa Por ejemplo Pero es que Liliana Curiosamente tampoco se juega demasiado Pero bueno Si contra Liliana Es buena Patrulla perimetral Por 3 Es un 3-3 Siempre que un artefacto Entra en el juego Bajo tu control Gana más 1-0 Hasta el final del turno Es carta para limitado Para construido Dudo mucho Que esto vaya a tener Ningún tipo de cabida Busca 0 De Sari Por 2 es 1-2 Siempre que un artefacto Entra en el juego Bajo tu control Miras la primera carta De tu mazo Y si es una tierra La puedes poner en tu mano Mostrándola Y si no Pones la carta en tu mano La puedes poner en el cementerio Esta carta no es mala Este Busca 0 De Sari En un mazo de artefactos Te puede dar mucha ventaja De cartas O manipulación de biblioteca Lo que pasa es que Por 2 es un 1-2 Que no hace nada O sea Simplemente es La sinergia que provoca Cuando vas jugando artefactos De poder darte tierras Del top del mazo O si no te interesa La carta del top Tirar al cementerio Entonces creo que Creo que no es mala carta Pero que como Él mismo en sí mismo No hace nada Es una carta muerta en mesa Es lo que quizás Hace que digas Pues no merece la pena Gastar una carta en esto Y para luego Obtener una tierra O dos O lo que sea Pero no es mala la habilidad Quizás en limitado Si en limitado Tienes muchos artefactos Es donde más se pueda abusar Disparo o batidor Por 4 Conjuro Exilias Artefacto Encantamiento O criatura Con volar Vale Es una buena carta Pero para limitado Para construido No se va a jugar nunca Porque en construido Es demasiado cara Coste 4 Y encima es conjuro Ni siquiera es instantáneo Entonces en construido En estándar Hay removals Más baratos E instantáneos Que cumplen funciones Similares a esta ¿No? Creaturas con habilidad de volar No son muy preocupantes Normalmente en construido Y lo que sí quiere Romper son artefactos Encantamientos Hay mil formas mejores De exilias Artefactos O encantamientos En estándar Creación de taunos También sale taunos En esta colección Traen un montón De nombres De nombres propios Míticos De la historia de Magic Y bueno Aquí tenemos La creación de taunos O taunos Ya no os habéis salido En otro color Puede ser No sé Ya no recuerdo Instantáneo por 4 Pone dos contadores Más uno Más uno Sobre artefacto Criatura o tierra Objetivo Que controlas Lo endereza Y si no es una criatura Se convierte en una criatura Cero cero Además de sus otros tipos Es un instantáneo Por 4 de mana Para convertir Para dar un Más dos Más dos Básicamente O convertir un artefacto O tierra En una criatura Dos dos No No me parece Es que no sé Qué decir de esta carta Es que no me parece buena Para construido No sé si estoy pensando Si hubiese algún tipo De utilidad Para construir Pero creo que no El limitado Es un buen truco Porque es un Más dos Más dos En forma de dos contadores Más uno Más uno Y además Se embereza El permanente Y aunque no fuese Criatura Lo convierte en una criatura Y podrías Ver buenos trucos En limitado Pero Ha construido La veo demasiado mala Voy a ver un poquito Veamos Veamos un poquito Y agrandemos la garganta Cría de sierpe Endentecida Qué nombres más complicados Hay en esta colección Esta es Endentecida Este es Buscacero Así todo Bueno Por un mala verde Una sierpe Uno uno Que tiene la habilidad De toque mortal Mientras controles Tres o más artefactos O sea Para empezar Es un uno uno Por uno Ya está Normalmente No va a tener toque mortal Salvo que sea un mazo En muchos artefactos Pero en general No es muy relevante Tampoco en estándar En construido Siempre que un artefacto Entra en juego Bajo tu control Ganas una vida Es interesante Que tengas Que exista Mejor dicho Una criatura Que al jugar artefactos Ganes vidas Por sinergias También de ganar vidas Y todo eso Y si es la primera vez Que esta habilidad Se resolvió este turno Le pones un contador Más uno Más uno A la cría Vale Encima Gana contador Más uno Más uno Una vez por turno En tu turno Y en el turno El rival El rival puede ganar Más uno Más uno Cada vez que entra Un artefacto O Tiene que entrar Artefacto En juego No vale ganar vidas De cualquier manera Tiene que ser Jugar un artefacto Ganar una vida Y entonces Le pones un contador Más uno Más uno No es mala Es potencialmente buena Esta carta Esta cría de serpente Endentecida Pero habría que buscar Un mazo De artefactos Verde Que pudiese aprovecharla No sé yo Hasta que Es muy bueno Si no Tampoco diría Muy bueno Chulísima Pero es interesante Es decente Es una pena Lo de siempre Si esta criatura Fuese además Artefacto Tendría un poquitito más Color equivocado Claro Si fuese azul O blanca Que suelen ser Mazores del Pero bueno Habrá que ver No es mala del todo Podría llegar a encontrar Un mazo Porque no No la veo tan mala Y además Tiene ese toque mortal Con tres o más artefactos Mandato Quizás su formato No sea estándar Quizás sea para otros formatos Que sean capaces De jugar muchos artefactos Muy baratos Ornitópteros Mox de ámbar Quizás más para explorador O para histórico Que para estándar Mandato de titanía Por seis Es un conjuro Es el típico mandato Hemos visto uno en cada color Es un ciclo de cinco colores Cinco cartas Eliges dos De entre las cuatro opciones Primera opción Exidias el cementerio Del poder objetivo Ya está Esa es buena Exiliar un Esperate que cuesta seis Tener que pagar seis de mana Para exiliar un cementerio Parece un poquito caro Y ganas una vida Por cada carta exiliada De esta manera Bueno Puedes ganar un buen montón de vidas Cinco o diez vidas Fácilmente Por seis de mana Y exiliar un cementerio Exiliar cementerios es bueno ¿Vale? Y ganar unas cuantas vidas Por el camino También es bueno Segunda opción Claro que cuesta seis de mana Como digo Es carísima esta carta Busca en tu biblioteca Hasta dos tierras Y las pone en juego giradas Dos tierras Cualesquiera Ojo Normalmente muchos de los efectos De buscar tierras Te dicen tierra básica ¿Para qué? Para que no te puedas buscar Tierras específicas Buenas O que sirvan contra Ciertas cartas del rival O lo que sea Esto cuesta seis de mana Pero te busca dos tierras Cualesquiera Las que desees Aunque no sean básicas Y eso está bastante bien Tercera opción Crea dos tokens Dos dos de oso Y cuarta y última opción Pone dos contadores Más uno Más uno Sobre cada criatura Que controlas Creo que es demasiado cara Para que esta carta Se llegue a jugar O sea es decir Hace muchas cosas Eliges dos de entre ellas Pero como todas las cosas Que hace Las hace de forma regular Pagar seis de mana Para exiliar un cementerio Es carísimo Para poner dos tierras En juego Es carísimo Para poner dos tokens Dos dos es carísimo O para poner dos contadores Más uno Más uno Sobre cada criatura Que controlas Es carísimo Incluso haciendo las dos cosas Me sigue resultando Un poco cara No le veo Mucha interés A esa carta La veo un poco cara A ver que si luego Al final se acaba jugando En un mazo de rampeo Tampoco me va a sorprender Porque es versátil Es cierto Pero es un poco cara Para la calidad De los efectos Que tiene Guardia de honor De Tomacul Por dos Es un tros uno Con rebatir dos Una carta muy floja Porque muere En todos los ataques Y bloqueos La veo flojita En construido E incluso flojita En limitado Posecha ineficiente Por tres Instantáneo Mueles cinco cartas Y puedes poner en tu mano Una carta de permanente Dentro de las cartas Molidas de esta manera No la veo mala Del todo esta carta Porque es instantáneo Y porque muele Muchas cartas Para un mazo De sinergia de cementerio Y porque además Hace una especie De regrowth Casi De entre todas las cartas Que has molido Que son cinco Son muchas Puedes poner un permanente En tu mano Algo vas a encontrar No la veo inútil Del todo esta carta No me sorprendería Llegar a ver en algún mazo Pero tiene que ser un mazo De sinergia de cementerio Y eso es quizás Un poco la complicación Bueno Hay cartas peores En construido Podría llegar a ver Algo de juego No me sorprendería Que encuentras un mazo Golem pedrerrama Vale Esta es una carta Esta es prototipo Y la puedes jugar Por siete Siendo un seis cinco O por cuatro Siendo un tres tres En cualquier caso No destaca demasiado En cuanto a estadísticas La habilidad es lo importante La habilidad es permanente La juegues como la juegues Cuando entras en juego Ganas una cantidad de vidas Igual a su puerta Es muy mala Es una carta para limitado Por cuatro Un tres tres Que ganas tres vidas Es para limitado Con mucho para limitado Construido no es suficientemente buena De hecho acabamos de ver Hace un momento El baloz Ese que por cuatro Ganas cuatro vidas Cuando entras en juego Y es un cuatro cuatro Así que ya está En comparación con el baloz Es una basura esto Y ganas seis pagando siete Para limitado Y de relleno Ni siquiera es una gran Para limitado Talacunas Vale vamos a ver Ya estamos por cierto Los artefactos Del color verde Que no he dicho nada Otra carta prototipo Por seis Es un tres seis O por tres Es un uno tres Vuelvo lo de antes Estadísticas flojitas Y agrega Una cantidad de mana verde Igual a la fuerza Del talacunas Y muchas gracias A Paul Giban Por ese follow Vale Lo que os digo Por tres de mana Una criatura que da un mana Es flojita No es buena para construido Y si tienes que pagar seis Para que luego te dé tres Tampoco merece la pena Es una carta En limitado Es más interesante Pero tampoco es la bomba En limitado Se jugaría Supongo La jugaremos en limitado Supongo esta carta Pero no es para construido Es un poquito flojita Acaro Desestabilizador Por uno Es un uno uno Cuando muere Ganas dos vidas Y puedes pagar un mana verde Y sacrificarlo Para exiliar Un artefacto Que no sea criatura O el encantamiento Que no sea criatura Objetivo Que Es demasiado bueno ¿No? Si si Justo leo el chat Y pone Cesar Pues vale Este es muy bueno Si si Es que me ha sorprendido Que sea tan barato Que por uno Es un uno uno Y pagando solamente Un mana verde Lo sacrificas Y ya exilias Cualquier artefacto Que no sea criatura O encantamiento Que no sea criatura Es muy barato esto Me parece muy muy bueno Y además Por si fuera poco Cuando muere Ganas dos vidas Esta es muy buena Hombre Es la típica carta Que de base Quizás no se va a jugar Pero de banquillo Contra mazos Que si llevan muchos Artefactos O encantamientos Va de cabeza O contra mazos O sea En un mazo Lleno de artefactos Perfectamente Puedes jugar Este acaro Desestabilizador Porque es que Se juegan tantos Encantamientos Y tantos artefactos En estándar Está muy bien esta carta Es muy decente Para su coste Es que es tan barata Es que es tan barata Que es muy interesante Chris Popi Gracias por ese follow O sea Carta muy interesante Muy buenecilla Venga Siguiente Triturador de acero O bien por 7 Es un 4-6 O bien por 4 Es un 2-5 Volvemos a lo mismo De antes Estadísticas flojillas Siempre que ataque La criatura atacante Objetivo Que puede ser ella misma O cualquier otra atacante Gana más X más 0 Hasta el final del turno Donde X es la fuerza Del triturador Es una carta Para limitado En limitado está bien Porque pensad Que a lo mejor Tú atacas con este 2-5 Y una voladora Pues a la voladora Le puedes dar más 2 más 0 Y el ribano Va a poder bloquearla Quizás Y por 7 Es un 4-6 Con una habilidad Muy interesante Esta carta en limitado Es jugable Me gusta un poco Al menos comentar Si una carta Me parece mala Para construido Al menos comentaros Si es jugable en limitado Y esta carta es jugable En limitado Es interesante Es mejor de lo que pueda parecer Para mucha gente Máscara del artesano Del jade Por 2 Artefacto Pagas X La giras La sacrificas Y creas un token XX Y X es lo que tú hayas pagado O sea Puedes crear un 4-4 Un 5-5 Un 8-8 Dependiendo de la cantidad De mana que tengas Y además tiene Desenterrar 3 O sea La puedes Volver a jugar Y volver a activar su habilidad Y todo eso Desde el cementerio Una carta del limitado En construido En construido Pagar 2 Y luego más 5 Por ejemplo Para un 5-5 Es clarísimo No tiene sentido Aunque tengas El de centrar después No es una carta Para construir Es una carta Que en limitado Bueno pues son dos criaturas No es una carta Está bien Más o menos grandes Pueden ser grandes Eso sí está bien Para el limitado Pero ya está Es una carta Para el limitado Vale Behemoth Perenne Ojo A ver Esta carta Tiene unas estadísticas Muy raras Y es rara A ver qué es lo que tiene Por 5 Es un 2-7 Criatura Artefacto Bestia Puedes jugar tierras Desde tu cementerio Es buenísima Y tiene Desenterrar 2 verdes Claro Que cuesta mucho Que por 5 De mana Mucho mana 5 es mucho 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 Cuántas 7 Es cierto Solamente pega 2 Es que cuesta mucho Para su habilidad Pero poder jugar tierras Desde el cementerio Es muy bueno Eso también es cierto Por otro lado Además hemos visto Tantísimas cartas Que tiran cartas Que muelen cartas Tiras cartas Al cementerio Destruyen tierras Hemos visto mil cosas Para poner tierras En los cementerios En esta colección En todos los colores Además Entonces creo que es una carta Que tiene una habilidad Muy buena En un coste demasiado elevado Porque tú cuando quieres jugar Tierras desde el cementerio Lo antes posible Si tienes que esperar Al quinto turno Para jugar esto Bueno O al cuarto turno O al turno que sea Una carta de coste 5 Para empezar a jugar esas tierras Y el crisol de mundos Claro Es la que nos pone La que nos viene a la mente Pero el crisol de mundos No es bueno solamente Porque costaba 3 Y de hecho en estándar No se juega nunca El crisol de mundos Estuvo en estándar hace nada Y no se jugó Y es justo lo que iba El problema Ya no es que cueste 3 O 5 3 como el crisol de mundos 5 como este El problema Son las tierras Que hay en estándar El crisol de mundos Se juega en vintage O en legación Donde se juegue Porque está el erial Porque está la strip mine Porque hay tierras Muy poderosas Que quieres rejugar Desde el cementerio O hay muchas formas De tirar muchas cartas Al cementerio Luego por volver a rejugarlas O cosas de ese estilo Entonces es distinta Esta carta en estándar No es buena No creo Vamos Me sorprendería muchísimo Sola manteca Gracias por el foro Así que es una carta Que para mí No es una carta para estándar Si acaso en limitado Puedo hacer alguna cosita Para otros formatos Pero no creo que es una carta Para estándar Amalgama Cable y raíz Por 5 es un 5-5 O por 2 es un 2-3 Vale Aquí ya estamos empezando A hablar de unas estadísticas Más decentes Más acordes Al coste Os voy a poner El enlace en el chat Por si queréis ver Todas las cartas Porque lo está pidiendo Por ahí A Sola manteca Pero vamos En la página oficial De Wizards of the Coast Ahí está el código Bueno Ah no lo veis Vale os lo he puesto en el chat Vale no lo veis Porque me acabo de contar Que tengo la pantalla Recortada Y no veíais El enlace completo Lo he puesto en el chat Lo tenéis ahí Ahí delante Vale perfecto Entonces Como digo Esta criatura Que ya es mítica Cuidado Es una criatura Artefacto Golem Mítica Tiene que ser mejor Porque es una mítica Es que es así Ya tiene unas estadísticas Más acordes a su coste Vale Y lo importante Es la habilidad Pagas 5 Y lo sacrificas Y creas una ficha De criatura Artefacto Golem Incorora XX Donde X es El triple De la fuerza De la amalgama Gana la habilidad De prisa Hasta el final del turno Además Activa esta habilidad Solo como un conjuro Vale Si yo pago 2 de mana Y pongo esta criatura 2-3 en mesa Luego puedo pagar Más adelante 5 Y sacrificarla Y ganaría Se convertiría en un 6-6 Porque ganaría el triple De su fuerza Base O sea Bueno De la fuerza que tenga Quiero decir O sea Puedo pagar 5 Para que sea un 6-6 Prisa Pero si le tiras Un crecimiento gigante Y pega 5 Y triplicas su fuerza Sería un 15-15 Prisa El token ese que ponemos Si no lo estoy leyendo mal Bueno y además que la puedes jugar por 5 Por 5 es un 5-5 Luego pagas 5 La sacrificas Y pones un 15-15 en mesa Prisa Esta carta es buena Creo que si es buena Creo que esta carta es jugable Es aprovechable Incluso sin topadores No hace falta tirarle un crecimiento gigante La puedes jugar por 5 de mana Es un 5-5 Y luego la habilidad cuesta mucho Es mucho mana Sería 15-15 Bueno cualquier cosa O sea cualquier cosa que dope O lo que sea Es mucho mana O sea pagar 2 para un 2-3 Sin más Y luego tener que pagar 5 Sacrificarla Para poner un token en mesa Que si que sería Muy grande quizás O lo que sea No me parece mala Creo que tiene Tiene algo Tiene algo para poder llegar a ser jugada Y podría llegar a ver algo de juego Es que sobre todo Jugada por 5 Directamente En el siguiente turno Es un 15-15 Y eso no está mal No está mal Eso es lo que te hace pensar Que podría llegar a ser jugable Pero luego piensas Pero es que estamos hablando de estándar En estándar muchas partidas Acaban en el quinto turno O están resueltas Pues el rival va a tener siempre una respuesta O algo que te fastidia Y no te deja ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea que al final es la típica carta Que va a quedar en la caja de zapatos Probablemente ¿Por qué? Porque hay otras criaturas similares Que pegan mucho menos Pero hacen cosas mucho más concretas Y mucho más específicas Y mucho más seguras Y al final este tipo de cartas Acaban quedándose en las cajas de zapatos Coloso oxidado ¿Qué es esto? O por 10 un 10-10 O por 5 un 3-5 Con alcance arroya Sea como sea La juegues Como la juegues Es mala Es una carta Que diría casi que ni para limitado Casi ni en limitado Es mala para construido Muy mala Por 5 un 3-5 Alcance arroya Y en limitado es Lo mínimo que se puede pedir Una carta de coste 5 Para limitado Y como 10 de mana Nunca vas a juntar en limitado Y en construido con 10 de mana O sea No juguéis esto en construido con 10 de mana En construido con 10 de mana Puedes hacer cosas mucho más brutas que esto Es bastante mala esa carta ¡Qué susto! Como no me Como es la primera vez Que leo toda la colección Y no sé prácticamente nada En la colección He empezado leyendo simulacro He visto como una especie de artefacto Ahí en el dibujo Y he dicho He dicho simulacro solemne Es que simulacro solemne Es una de mis cartas favoritas De todos los tiempos Y me gusta mucho jugar esa carta Pero no No es el simulacro solemne Estuvo en estándar no hace mucho Y lo jugué todo lo que pude Es el simulacro simiesco Primera vez que le abrió esta carta Por 3 Creatura artefacto simio Es un 2-1 Cuando entra al juego Pone dos contadores más uno más uno Sobre la creatura objetivo que controlas ¡Ojo! Eso es muy bueno O sea Por 3 Es un 4-3 Artefacto ya está ¿No? Porque se los puede poner a sí mismos Incolora la carta Es decir Puedes jugarla en cualquier combinación de colores Y luego además Tiene el desenterrar Esta carta es bastante decente ¿No? La estoy leyendo bien Entra al campo de batalla Sobre la creatura objetivo Y además se los puede poner A otra creatura objetivo Que pueda ser más interesante Ponerle a los contadores Esta carta es muy buena Además de las sinergias de Blink ¿No? De sacarla y meterla en juego Y volver a disparar su habilidad El desenterrar El poder tirarla al cementerio Desde el mazo Y luego rejugarla desde el cementerio Pagando 4 Que entraría con prisa Y poniendo a los contadores Es muy buena esta carta Es muy buena Lo que no sé Es en qué clase de mazos entrará Obviamente en mazos agresivos Seguramente Pero de sinergias de cementerios Y cosas de ese estilo Parece que podría ser también Algo bastante Bastante sinérgico Bastante probable Y con esto Terminamos El color verde De la guerra de los hermanos De Brothers War De la guerra de los hermanos